Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Si por el mundo los hombres Sin conocerse va No niegues nunca tu mano Al que contigo está Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Aunque parezcan Aunque parezcan tus pasos Inútil caminar Inútil caminar Tú vas haciendo el camino Otros los herirán Ven con nosotros a caminar Santa María ve Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Conversando con los ángeles Que del cielo descendieron Con curiosidad les pregunté Si conmigo siempre estaban Respondieron casi siempre sí Solo un momento te dejamos Y preocupada yo pensaba así Es cuando entra el pecado en mí Los dos me vieron a los ojos Me respondieron diciendo que no Y dibujando una sonrisa Le revelaron a mi corazón Al recibir a Cristo caricia Quedan envueltos en su luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos Todos los ángeles cantando Gloria, 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 gloria Oh, gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria a Jesús Le levanto mis manos Cierro mis ojos Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder Le levanto mis manos Le levanto mis manos Digno de poder Digno de poder Digno de alabar Señor Gloria y matriz Gloria y matriz San 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 Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Rey de la creación, por siempre. Amén. 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 A tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz, desde el cielo nos enviaste, la promesa que da vida, alimento que nos sacia, esta hambre y sed de ti, es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda. De amor, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Desde el cielo nos enviaste, la promesa que da vida, alimento que nos sacia, esta hambre y sed de ti, es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Como una ofrenda de amor. Buenas tardes a todos, iniciamos el Santo Rosario, acompañados, acompañando a María en este tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, lloramos Señor Dios, nuestro nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo Dios y hombre verdadero, me pese en el alma haberte ofendido y no haberte amado. Quiero y propongo enmendarme y alejarme de las ocasiones próximas de pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco vida, actos y sacrificios en satisfacción de mis pecados, pues confío en que me perdonas por tu infinita misericordia. Amén. Ofrecemos este rosario por las intenciones de la familia de la señora Julián Sanmiguel para su pronta recuperación. Por la salud de Rosa María Velázquez, Martínez, Ana Solano, Daidiera Cruz, la familia Barrera Rojas, Rivera Solano, Castillo Solano y por el alma del señor Barrera González y Javier Lozano. Por el eterno descanso de María Santos Ruiz Pulín y la pronta recuperación de Leopoldo Martínez Méndez. Por la salud de Javier Durán Ordóñez, por la salud y fortaleza de Pedro Barrada Zapata y Brenda Barrada Ruiz y todos sus hermanos. Por la salud de Concepción Contreras López. Por la salud física, psicológica, emotiva y espiritual de la familia León Ibarra, Ibarra Orguín, Ibarra Aguilar. Por los jóvenes Fabián Santos Ibarra y Emanuel Santos Ibarra. Por la conversión de Emiliano León. Por la salud de la familia Saldaña Flores y todas sus necesidades. Por la salud física, psicológica, emotiva y espiritual de las familias Hernández Ramos, Hernández Chávez, Ramos Galloso, Pérez Olvera, Guerrero Díaz, Márquez Díaz, Ramos Jiménez, Ramos Martínez, Salgado Alemán. Por la salud de Ángela Hernández Chávez y Pablo Hernández Chávez. Por los matrimonios, los que se encuentran en situaciones difíciles. Por José Leónidas, para que Dios lo ayude en sus necesidades. Por la salud de la familia de los enfermos Rosalina Enedina Álvarez y por el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI. Por los difuntos, el señor Gonzalo Juárez López, la señora María de los Ángeles Montoya. Por las niñas Isabela Mutio García, Renata Méndez Aldíbar y el niño Luca Huerta. Y por la comunidad salesiana. Pedimos por el descanso eterno del señor Juan Román Ramírez Vilchis. Por la salud física, psicológica, emotiva y espiritual de la familia Santos Ibarra. Ibarra y la salud de Alex Santos Ríos. Por la salud psicológica, emotiva y espiritual de Carlos Irving Sandoval Luviano y toda la familia Sandoval Luviano. Por las intenciones y la salud de Álvaro Antonio Navarrojas y su familia. En Noemí Plata da gracias a Dios por el empleo que Dios le ha proveído. Y por las bendiciones recibidas en Araceli Vallateros. Por el eterno descanso de María Santos Ruiz. Por el señor Leopoldo Martínez Méndez. En la acción de gracias por un año más de vida de Jesús Amaury Limeta. Por la salud y bienestar de Alicia López García. Por el embarazo de Paola Copado. Y para que su bebé nazca con bien. Magdalena Gutiérrez da gracias por las bendiciones derramadas en su familia, en la familia Flores Gutiérrez. Y por la salud de las familias Montiel Pérez, Pérez Rangel, Pozos Garcías y Pozos Pérez. Y por el descanso eterno del señor Manuel González Lozano. Para que Dios le dé consuelo a sus familiares. Recordemos las intenciones de este mes. Madre nuestra auxiliadora, Virgen de Don Bosco. Te pedimos por tu poderosa intercesión ante tu hijo, nuestro señor Jesucristo. Por tus hijos y familias que están siendo afectadas en su salud. En este virus provocado por la maldad humana y reforzada por el diablo. Intercede por ellos, así como intercediste en las bodas de Caná. Cuando no había vino. Te lo pedimos por la intercesión de San Juan Bosco y de los santos de la familia Salesiana. Pedimos al señor para que los diferentes credos y religiones sean puentes de paz en el nombre de aquel que no se canse de unir el cielo y la tierra. Y que todos los seres humanos aprendamos cada día más a convivir, respetarnos y amarnos. Pedimos por todos los jóvenes que sufren en silencio para que encuentren un amigo que los acompañe y guíen el camino para llegar a Jesús. Y para que el amor de Cristo por nosotros aumente nuestra alegría y nos aliente a estar cerca de los menos favorecidos. Pedimos por los estudiantes que han tenido que adaptarse para seguir sus estudios. En especial a los que sufren crisis emocionales. Para que el Espíritu Santo pueda permanecer en ellos y recibir el gozo de un Jesús vivo. Señor, ponemos en tu misericordia la intención de su santidad, el Papa Francisco, la amistad social. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados. Hombres y mujeres que siempre atiendan la mano y que no queden espacios de enemistad y guerra. Contemplemos los misterios gozosos. Primer misterio. La encarnación del Señor. Contemplemos a María que sin reservas dijo sí a Dios, fruto de su vida interior y amor a Dios. Con el sí de María inicia el plan de salvación que el Padre Eterno plasmó desde el antiguo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Oh, Jesús mío, perdón de nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. María, en el cielo de los cristianos, ruega por nosotros los pecadores. Segunda meditación, la visitación de María a su prima Isabel. Contemplemos a María, que presurosa, sirve con alegría, lleva al Señor a toda la humanidad. Contemplemos a Isabel, que llena del Espíritu Santo, proclamó a María como madre de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres sobre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres sobre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria hacia el Padre, gloria hacia el Hijo y gloria hacia el Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las maestras de tu infinita misericordia. Amén. María, auxilio a los cristianos, ruega por nosotros. Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Contemplemos a María y José buscando una posada para pasar la noche. Buscan por todos lados y no encuentran. Se acerca el momento del parto y no les queda otra que pasar la noche en un establo. José triste porque como padre no pudo hacer más, pero era el plan que Dios, Creador, naciera en donde comía la mula y el buey. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras clientes como también nosotros perdonamos a los que necesitamos. No nos dejes caer en la bendición, líbranos del nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en el ahora de nuestra muerte. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en el ahora de nuestra muerte. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, auxilio de los cristianos, rega por nosotros. Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús en el templo. María y José, sin estar obligados por la ley de Moisés, presentan a su hijo en el templo, dando testimonio de humildad y obediencia. Permite que la luz del mundo ilumine nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María y llenares de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y llenares de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y llenares de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria, Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Llega al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros Intermiserio, el niño perdido y hallado en el templo Contemplamos a María y José buscando a su hijo con sus parientes y sus amigos en Jerusalén Y no lo encuentran ya, el corazón inoculado de María se envuelve en tristeza Y cuando todo se ve perdido, lo encuentran en el templo Con los sacerdotes del templo Oh María, permítanos hacer ese mismo camino que cuando hayamos perdido a Jesús en el alma A causa del pecado, lo encontramos en el templo Ahí con los sacerdotes en el sacramento de la reconciliación Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos a nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, aquí en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te sabe, María, llena eres de gracia, si eres contigo. Benita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María, adquirida de los cristianos, ruega por nosotros. Por las intenciones del Santo Padre y las necesidades de la Santa Iglesia Católica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe. Quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima, en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza. Quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad. Quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hicimos la salve y por el fin de la pandemia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida dulcera y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desesperados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de la vida. Eva, pues, y mera abogada, no sé, vuelve a nosotros sus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, uncedamos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o bendecimiento de tu genería. Te doy por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar los promesos de nuestro Cristo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la luz. Nos amparamos a las perversidades y a las hechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero Esposo de la Santísima Virgen María. Ruega por nosotros y por todos los agonizantes de esta noche. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos y la Trinidad Santísima. Amén. Por último, recemos un Ave María por las almas del purgatorio. Dios de Santa María, llenares de gracia y señores contigo. Benditares entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, los habéis redimido, que los perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Que el alma de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descanse en paz, que así sea. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Por la llena de Santa Cruz, de nuestros enemigos, llena al Señor Dios nuestro. En la llena del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado en esta transmisión del Santo Rosario. Los esperamos en todas nuestras actividades programadas. Y los seguimos invitando a que pongan sus intenciones en el muro de este oratorio digital. Sin más, les agradecemos y les deseamos que Dios los bendiga. Gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar. Lucha por el camino, Santa María ve. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano, al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Aunque parezcan tus pasos. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar. Ven. 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 Gracias por ver el video